Nosotros nos acercamos más y más y más a un país que posiblemente pueda acabar enfrentado abiertamente en una guerra mundial con las potencias occidentales y con Estados Unidos. Mejor dicho, Estados Unidos va a tolerar que haya un puerto como el de Chiang Kai en plena Tercera Guerra Mundial si es que, esperemos que no ocurra, pero que si es que ocurre, ¿dejarían, tolerarían esa situación? Hay que coordinar para que los gringos tengan corío, pero fíjense lo que ha pasado la semana pasada en los BRICS que es Brasil, Rusia, China, India y tal. Los chicos malos. Pero la verdad es que ellos no son los malos, la verdad es que ellos defienden sus intereses. En el mundo no hay buenos y malos, así como el G7 o el G8 o el G21, no son los malos, ellos defienden sus intereses. En el caso del Perú, China tiene en el puerto de Chiang Kai, por si acaso, tiene su primer interés geopolítico, pero su mayor interés económico no está ahí. Su mayor interés económico es que es dueña de la mina de cobre más grande del Perú, que es las bambas. ¿Correcto? China, además, es la dueña de la electricidad en el Perú. Y por si acaso, les tiro un centro. En ese momento, el sistema bancario del Perú está teniendo una serie de problemas en los hijos menores, que son las cooperativas. Ah, sí, sí. ¿Saben lo que han hecho los chinos en África? Se han comprado todos los bancos. Porque su plan de que Yuan sea la moneda que supla al dólar, no ahorita, y acá a 15 años, lo siguen desarrollando. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer ante esta situación? Creo yo, es obrar con mente de Aikido. Dentro de nuestra debilidad, sabemos que nos apetecen los grandes. Entonces, utilicemos lo nuestro a favor de nosotros. No nos pongamos a pensar en tonterías de aislarnos cuando debemos agarrar esto grande. Es decir, vengan acá, que el Perú sea teatro de operaciones geopolítico de Sudamérica. Definitivamente, Philip, el Perú ya es un teatro de lucha geopolítica. Mira, la presencia del puerto de Chancay te cambia la intensidad de las rutas marítimas de Asia con el Pacífico en el océano que va a dominar el mundo por los próximos siglos. O sea, lo que para la región Brasil utilizó con el océano Atlántico durante cuatro siglos, ahora eso se ha trasladado al océano Pacífico y Perú queda en el centro del hemisferio sur para aprovechar rutas marítimas que generan conflictos. Conflictos del sistema de cabotaje desde Alaska a la Tierra del Fuego va a cambiar. Y eso lo domina empresas chilenas y empresas británicas y americanas. Y te pongo una derivada masa. No solamente Corío tendría que ser gringo para que nosotros con nuestro tren de la costa lleguemos a Acre. Un balance. Unimos Brasil con Corío, pero además con Sipanco y Catay. Ahorita, en esta semana, en esta semana se han descubierto las mayores reservas de litio del mundo en Estados Unidos. ¿Cuál era la primera potencia de litio del mundo? China. Ahora lo tiene Estados Unidos. ¿Quién no tiene tanto? Rusia. A Rusia hay que darle, ¿no es cierto?, su litio. El Perú tiene opciones. Como país tenemos opciones. Hemos estado discutiendo, hace dos semanas la discusión, y te pido tu opinión, que no compremos los aviones porque los aviones... El Perú, claro que tiene que comprar aviones. De repente el triple o el cuádruple de esos. De repente necesitamos una armada absolutamente nueva. Hay maneras de comprar sin billete, deuda por inversión. Pero si somos un país tan, tan rico, tampoco podemos estar desarmados frente a los enemigos externos y no podemos controlar al tren de Aragua, hermano. Además, el tema de los aviones es muy importante. Actualmente, nuestra fuerza de aviación es una de las más pequeñas de la región. Tenemos países como Colombia, Chile, Argentina, que tienen muchísimos más aviones que el Perú. Y nuestros aviones no solo son pocos en cantidad, sino también son viejos. Me parece que la última compra de aviones en el Perú fue de Fujimori. Y que la mayoría de aviones de nuestra fuerza aérea son rusos. Entonces, ahí también hay un tema. También, una vez más, si hay una guerra más fuerte con Rusia, si es que escala la guerra con Rusia y Estados Unidos se involucra más, también vamos a tener un serio problema de conseguir nuevos repuestos para nuestros aviones rusos. Entonces, hay una urgencia. Claro, por supuesto que hay que buscar la forma de no quebrar el Estado, ¿no? De repente, hacer otros recortes necesarios. Pero el tema de los aviones es urgente. Escúchame. ¿Quién es dueño del mineral que está en el subsuelo en el Perú? Es el Estado peruano. Así es. Rusia tiene empresas para estatales. Por dar un ejemplo, el famoso Roman Abramovich, el superdueño del Chelsea. Ese pata se hizo rico con la privatización del aluminio. Perú puede hacer deuda por inversión. Le podemos dar a los rusos 5, 6, 7, lo que sea. Asentamientos mineros se valoriza y el Estado ruso te paga con una armada completa. No es que tienes que sacarle la caja. Lo que tenemos que entender nosotros es que para que el Estado peruano funcione, debe tener estadistas, no chamanes. Sigo diciéndolo del chamán porque lo estaba escuchando hace un rato aliento en PBO. Esto de acá no es para calichines. Esto de acá es para gente que tiene una visión grande. Porque yo veo, y vamos a ir a la pausa para comentar lo de Lancén, ¿no? Che, pibola, no me hagan que vienen acá. Nos miran con lupa y se ríen. Lo más probable es que Xi Jinping venga para hablar mano a mano con Biden, no para hablar con Dina Boluarte. Si vienen, vienen para hablar entre ellos. Y si viene el canciller o el primer ministro de Japón, por dar un ejemplo, vienen para hablar entre ellos. O sea, la señora Boluarte no es que no solamente no la respetan en el Perú por obvias razones. Afuera tampoco. Porque no puedes tener un primer ministro que faltando 15 días para la PEC le diga a la gente, che, pibola. Eso lo dicen los niños. ¿Saben cómo se solucionaba eso? Era facilísimo. La señora lo que tenía que hacer era hacer que caiga el gabinete. Ponías un gabinete nuevo, refrescado, trabajado, y la gente le daba una tregua y dabas una imagen de seriedad como país. No puedes tú, le voy a poner un ejemplo sencillísimo. ¿Dónde vino la vez pasada que vino Obama? Van a venir al marrio. Claro. Van a venir al marrio. Te están diciendo que no pueden hacer que dejen de robar carteras al frente de la comarra. No sean malos, es imposible. Y los equipos de seguridad ya están acá en el Perú haciendo esas evaluaciones. Los equipos de seguridad llegan, cuando se desplazan los presidentes a una reunión de este tipo, llegan cuatro o tres semanas antes. Ya están acá reportando lo que pasa día a día. Quien habla fue jefe de la seguridad de APEC en el Cuartel General del Ejército para la Cumbre de Presidentes APEC 2008. Fue un trabajo de planeamiento de dos años. Incluía visita. Yo estuve en Australia 21 días como observador del sistema de seguridad de APEC en Australia. Y eso se implementó acá con algunas variantes. Fue un tema de seguridad nacional con muchos asientos reservados. Por si acaso yo estaba bromeando cuando digo que el Perú es el país de los especialistas. El 99.9 periódico puro de los civiles que opinan de seguridad en la televisión del Perú son una manga de charlatanes e ignorantes. ¿Tú sabes qué cosa estaba haciendo el ministro de Defensa en plena cumbre? El ministro de Defensa del Perú. En plena cumbre cuando estaban acá los hombres más poderosos del mundo se paseaba por la comarra con su enamorada que era su asistente. Se llamaba Mariano González. Le tomaron fotos. En plena reunión de APEC. En prendacita romántica.